¿Qué es la Comuna de Lumaco? Así que muy contento de que de alguna manera, paso a paso, estemos cumpliendo los sueños y desafíos. Bueno, hoy día nos encontramos acá en la Comuna de Lumaco, haciendo entrega de recursos de inversiones para nuestros agricultores pertenecientes al Programa de Desarrollo Territorial Indígena, PDTI. Así que fue una ceremonia muy bonita, muy motivadora. Nos acompañó la primera autoridad comunal, don Manuel Painequeo, quien de alguna forma nos hizo sentir como en casa y volver a nuestra forma de trabajo que tenemos hoy día con cada una de las familias. Son 96 millones de pesos que entregamos con proyectos directos para cada uno de ellos. En promedio cada familia va a recibir alrededor de un millón de pesos para poder comprar de alguna manera implementos, trabajar principalmente en algunos rubros que se están priorizando acá en la comuna. Uno de ellos tiene que ver la producción de carbón. Así que muchas familias van a comprar hornos metálicos. Vamos a establecer algunos huertos de viña acá en la comuna de Lumaco. Y obviamente vamos a fortalecer todo el trabajo que se está desarrollando a través de este rubro que es tan importante como el cerdo avianero. Así que cada día estamos tratando de gestionar mayores recursos para poder de alguna forma seguir avanzando, seguir apoyando a nuestra gente, a nuestros agricultores. Nosotros como institución, como INDAP, vamos a estar encaminados en ese ámbito. Y por último, contarles más que todo de que de alguna forma estamos hace poquitos días atrás aprobando un monto bastante importante y significativo, que son alrededor de 44 millones de pesos. Se aprobaron para la comuna de Lumaco y eso de alguna manera va a beneficiar especialmente a la gente para poder de alguna forma ir a conocer nuevas experiencias a otros lugares. Experiencia a través de fitas técnicas, vamos a realizar capacitaciones acá en la comuna. Y por supuesto, vamos a hacer algunas acciones en relación a establecer algunos puertos demostrativos. Así que muy contentos. Yo creo que son desafíos que los colocamos este 2017. Hoy día lo estamos viendo reflejado. Y obviamente en el 2018 lo que buscamos es que los recursos sean mayores y obviamente beneficiar a una mayor cantidad de gente. Gracias. 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 Gracias.